Gracias, Pepe. Bueno, por mi parte, lo primero, agradeceros que estéis aquí. Yo quiero sinceramente devolver los agradecimientos. Quiero devolver los agradecimientos a Fundación Telefónica, y en particular a uno de sus responsables, como es José de la Peña, porque verdaderamente, si este evento es posible, es gracias a ellos. Fundación Telefónica nos está ayudando, no solo un sponsor normal que nos dejó un local, nos dejó unas instalaciones, nos están ayudando en la concepción del evento, pero en la idea, en el ánimo, fueron los primeros que creyeron en esto, que apostaron, y realmente nuestro agradecimiento y nuestro compromiso es enorme por toda la ayuda que nos están prestando de manera totalmente desinteresada. Así que un agradecimiento a Fundación Telefónica, que es la que hace que este evento sea posible. Bueno, como comentaba Pepe, este evento nos interesa particularmente porque evidentemente estamos viviendo una etapa de un renacer del activismo, tanto en países occidentales, hemos visto movimientos de indignados en muchísimos países de Europa, en Estados Unidos, estamos viendo el movimiento realmente revolucionario de las primaveras árabes, y queríamos traer protagonistas que o bien son gente que está liderando esos movimientos de activismo, o desde el punto de vista de comunicación están siendo pioneros en cómo transmitirlo. Gente que sin los medios, sin las jerarquías de los grandes medios de comunicación, están sabiendo traernos a nuestra casa determinados actos como si estuvieran pasando. Vamos a empezar este evento con unos amigos, unos verdaderos amigos, que ya estuvieron con nosotros en el primero de los héroes del social media, de Greenpeace, que, como hemos comentado siempre, es una de las organizaciones que pese a su antigüedad, que ya tienen cerca de 40 años, ¿verdad? 40 o 100 cumplidos, como yo, y se conservan igual de bien. Han sabido adaptarse mejor a los nuevos medios, se han adaptado a los social media y han creado unas campañas que ya conocemos y nos va a presentar ahora su coordinadora de movilización online, que nos van a impresionar. Os dejo con María Eugenia Redondo, su coordinadora. Muchísimas gracias. Bueno, hola, me vais a perdonar un poco los nervios, pero entre que la tril este impone un poco y que me han puesto la primera, pues no se pueden evitar. Pero bueno, me alegro, la verdad, de estar la primera porque estoy de telonera de gente que la mayoría son amigos y que me hubiera gustado verlos, aunque no hubiera venido yo de ponente. O sea, que me alegro bastante. Y otro de los motivos por el que me alegro de estar es que esto se llama… A ver, voy a ver cómo, para poner de presentación, los nervios que me traicionan. A ver. Sí. Más fácil. Porque se llama activismo y comunicación y realmente si Greenpeace es algo, ¿no? Hay algo en su ADN, es activismo y comunicación, ¿no? Como en la foto, aquí. Porque, por ejemplo, esto, ¿no?, es una acción, es una acción que hicimos en Confrentes a principios de este año y es pura acción, ¿no?, subirse a una torre de refrigeración de una central nuclear para colgar una pancarta y para hacer una pintada que es pura comunicación, ¿no? Entonces, bueno, esto se llama activismo y comunicación. Yo creo que Greenpeace son 40 años de activismo y comunicación. Pero, bueno, como esto también está dentro de un ciclo de conferencias que se llama Héroes del social media, supongo que tendré que contar alguna cosa más, ¿no?, hablar un poco del social media. Antes de contaros cómo lo hacemos en social media, quería contar un poco quiénes somos, qué es lo que hacemos. Nosotros hacemos, bueno, aparte de una organización pacifista y ecologista, que yo creo que todo el mundo lo sabe, hacemos acción directa no violenta, también lobby político documentado. Esto quiere decir que, bueno, hacemos presión a los políticos, pero se hace a través de informes, a través de investigaciones documentadas. Y luego hay otro término que nos gusta mucho decir ahora, ¿no?, que es la movilización, la participación ciudadana, que es algo muy bonito, a mí me encanta. Me gusta mucho cuando lo dicen en los medios de comunicación, cuando hablamos de participación ciudadana, pero como técnico, cuando es tu trabajo y te dicen necesito que consigas la participación ciudadana, pues se te queda así como cara de susto y dices qué participación, qué ciudadanos, ¿no? Entonces, yo os quiero decir un poco, primero, quiénes son, o sea, os voy a contar un poco quiénes son esos ciudadanos y he puesto aquí, con toda la intención, los lazos fuertes, que es un concepto del sociólogo Malcolm Gladwell, que escribió un artículo que se llamaba La revolución no será tuiteada y él decía que el activismo online no existe, ¿no?, porque el activismo online, el que se hace en las redes sociales, se basa en redes, en lazos, o sea, existen los lazos fuertes y los lazos débiles, ¿no?, y las redes sociales, según él, están construidas en torno a lazos débiles y para conseguir el verdadero activismo se hace a través de vínculos más cercanos y de gente conocida, ¿no? Entonces, nosotros tenemos unos lazos fuertes que los tenemos muy bien identificados, que son los más de 100.000 socios que nos apoyan económicamente, que serían los cercanos, porque, bueno, si das dinero será porque eres cercano, ¿no? Y luego tenemos otras personas, que es una red de más de 500 voluntarios, que los conocemos por sus nombres y apellidos, conocemos sus caras, son el círculo conocido, son unos lazos fuertes, evidentemente, y dentro de esos 500 voluntarios que hacen voluntariado presencial ha surgido últimamente una figura, que lo hemos llamado el cibervoluntariado y que estamos experimentando un poco ahora con ella, la hemos puesto en marcha, que es todo el voluntariado, todo lo que hacen los voluntarios en las redes sociales. Ellos dinamizan sus canales, Greenpeace Barcelona, el grupo de voluntariado de allí dinamiza su propio canal, Greenpeace Almería también, y luego también utilizan sus perfiles personales para apoyar las campañas. Esto es bastante curioso porque, normalmente, creemos que es más fácil pasar de lo online a lo presencial y, en nuestro caso, nos ha sido bastante más fácil que la gente que ya hacía voluntariado presencial se implicara más en las campañas online a través de sus perfiles, o sea, que ese sería el primer paso, ¿no? Pero, bueno, aparte de esta gente, que son nuestros círculos… Espera, que tengo aquí preparado el vídeo, por si no se abría… que serían los lazos fuertes, pues me gusta poner este vídeo porque creo que nosotros, sobre todo en los últimos tiempos, ya somos bastante más, ¿no? Entonces, me gusta mucho este vídeo, es bastante representativo de lo que venimos a contar o de lo que vengo yo a contar. En realidad, este vídeo es para captar socios, ¿no? Es de captación de socios, no es exactamente de movilización, pero me gusta mucho ponerlo porque es como… no hace falta que te unas a mí, pero no hace falta que vengas a hacer campañas de sensibilización, no hace falta que pongas dinero, ¿no? O sea, puedes hacer muchas más cosas porque, bueno, de hecho, por las cifras que vemos, creemos que es así, ¿no? Que hay gente que no va a poner dinero, que no va a venir, pero que se puede implicar de alguna manera. Y son los lazos débiles, pues yo me lo pregunto porque, bueno, se ha demostrado que no siempre son tan débiles, ¿no? Nosotros tenemos ahora mismo más de 100.000 seguidores en Facebook, 200.000 en Twitter, 8.000 en Twenty, hay más canales, ¿no? Pero, bueno, dejamos así. Luego tenemos también 120.000 correos, ¿no? Gente que se ha acercado, se ha interesado por nuestras campañas o por nuestras actividades y ha dejado por lo menos un correo y esos que son ciberactivistas, la gente que ha participado en una ciberación, que es hacer, pues, las ciberaciones clásicas que hemos hecho nosotros durante un montón de años o desde que empezó el auge de Internet fue el mailing, ¿no? Hacer una especie de spam a un político, a una empresa y luego interesados, ¿no? Que se han interesado de alguna manera y han dejado lo que decía antes, han dejado por lo menos su correo. Entonces, nosotros siempre, bueno, hace un año, que es cuando entré yo a Greenpeace, la verdad es que no tenía nada que ver, o sea, creo que en Twitter teníamos 5.000 seguidores, en Facebook 60.000 o no llegaba y ya nos parecían unas cifras que nos abrumaban un montón. De hecho, la pregunta que nos hacíamos la he puesto aquí porque la pregunta era ¿importa el número o importa que actúen, no? Hace casi 200.000 seguidores de follower nos preguntábamos esto también y evidentemente, o sea, es una pregunta retórica, pues claro, lo que queremos es que actúen, no solo que conozcan, evidentemente un impacto de algo, o sea, cualquier comunicación que hagamos por Twitter y lo vean 200.000 personas, ¿no? O potencialmente lo vean, ya es bastante, o sea, ya es para nosotros un logro en sí mismo, pero ¿podemos hacer más? ¿Se puede canalizar todo esto? Pues es lo que nos hemos estado preguntando y por eso ahora, aparte de hacer el community manager diario, hacer las comunicaciones diarias, etcétera, etcétera, que últimamente estamos intentando dar un paso más que es hacer propuestas concretas de acción, ¿no? Que sería, pues quizá en un perfil de Facebook de una petrolera, pues, que poner comentarios, o bueno, como se hizo, por ejemplo, en el caso de Nestlé, a Nestlé pidiéndole que dejara de comprar a un proveedor que deforestaba a Indonesia el aceite de palma y también ahora las menciones en Twitter, a través del correo. Entonces, bueno, ¿el clicactivismo funciona? ¿No? Que dice Gladwell que no, en nuestro caso, pues, no siempre funciona, es verdad, pero hemos tenido casos en los que, pues, evidentemente ha sido un éxito y no hubieran podido serlo si no fuera por la estrategia social media. Ha habido otros logros de Greenpeace, pero estos son bastante… bueno, el último todavía está en cierre, pero Nestlé, la campaña de Nestlé, no sé si la conocéis, pero que es la que os acabo de decir, Nestlé acabó dejando de comprar a este proveedor. Luego hay otra campaña que se hizo para que el Corte Inglés adoptara una política de pesca sostenible. También se hizo a través de las redes sociales, de Facebook en este caso, y a través de las ciberaciones, a demandarles un mail y la verdad es que muy pronto se pusieron en contacto con nosotros y dijeron queremos adoptar la política de pesca sostenible y, bueno, todavía se sigue trabajando en ello, pero por lo menos ya se habló de la voluntad, ¿no? Y luego la de Facebook, que es para que Facebook no construya un servidor que sea dependiente totalmente del carbón, como eran sus planes iniciales, esta está costando un poquito más porque son un poquito duros de rober y, mira, justo son, por un lado, los que hacen posible que hagamos alguna de nuestras campañas y, por otro lado, pues se han convertido en objetivos, ¿no? Entonces, bueno, si nos preguntamos, la pregunta que nos hacíamos antes, el clicactivismo, el que dice Gladwell, el activismo de vagos, ¿funciona? Yo creo que sí, ¿no? Que, como os decía antes, o sea, a nosotros nos ha funcionado, con lo cual la respuesta es sí, pero no siempre, ¿no? Entonces, si tuviera que decir o tuviéramos que definir nosotros qué tres cosas nos dan un porcentaje mayor de perspectivas de éxito, pues diríamos, siendo serios, que no significa que aburridos, me refiero a siendo rigurosos, a presentando informes, siempre intentamos, en todas nuestras campañas hay información, hay informes más técnicos, hay informes decodificados para que lo entendamos todos, hasta nuestra abuela, siendo un poquito innovadores, es decir, antes con una ciberación de mailing conseguíamos mucho, ahora ya, pues creemos que hay que innovar un poco más, no solo porque el receptor ya está preparado para ello, sino porque también la gente que nos puede ayudar quiere que le hagamos propuestas nuevas, ¿no? Ya no solo hacer un clic y mandar un mail, también quiere participar de otra forma. Y luego, en nuestro caso, siempre con apoyo de otras herramientas que tenemos en la organización, pues nos dan, por supuesto, un mayor porcentaje de éxito. Entonces, os voy a poner como ejemplo, porque la campaña de Nestlé, creo que ya, bueno, la conoce mucha gente, si no os invito a que entréis, pero vino Alejandro, un compañero mío de Greenpeace, a contarla hace poco a las mismas charlas y, además, es que este año ha sido un año en el que hemos, en el que digamos que ha sido una explosión de las estrategias social media o que ha habido un montón de campañas de Greenpeace, que muchas venían de internacional, porque yo os voy a poner tres casos que ha sido internacional, ha sido campañas internacionales de Greenpeace, no de la oficina española, es lo que quiero decir, y que han tenido un componente de social media altísimo, ¿no? O sea, digamos, ha sido el boom o es simplemente que quizá ya no podamos concebir una campaña sin que haya una estrategia social media detrás, ¿no? Entonces, esta es una campaña que salió a principios de verano para convencer a Volkswagen de que abandonara el lado oscuro y que se comprometiera a adoptar una política sostenible en cuanto a emisiones, porque, bueno, está incumpliendo dos directivas en cuanto a emisiones y que, además, adopte, digamos, sea pionero y sea una de las empresas que presiona a la Unión Europea para reducir las emisiones y luchar contra el cambio climático, ¿no? Entonces, bueno, es una campaña de cambio climático y transporte. El objetivo online, o sea, todas las campañas tienen un objetivo concreto, que no es solo que nos conozcan la campaña, sino un objetivo concreto. Esto nos ayuda a afinar mucho más, en este caso, la reclutar Jedi, que son interesados por la campaña para que presionaran a Volkswagen. Esta campaña fue eminentemente online en la oficina española. Otras oficinas han hecho acciones contra Volkswagen, pero nuestra oficina fue eminentemente online y se hicieron unas propuestas, así creemos que bastante innovadoras, ¿no? La primera parte era que tenías que compartir una página que se llamaba de entrenamiento Jedi, ¿no? O sea, pues, bueno, si me da tiempo luego le enseño algunos ejemplos porque, bueno, igual no me da tiempo si me pongo a buscar todo. Pero bueno, lo que animábamos era que la gente compartiera nuestra campaña con la información, los informes y una ciberación hacia Volkswagen. Y entonces, bueno, era tu página, era una página personalizada, era tu página de entrenamiento Jedi. Entonces, la gente, ibas, digamos, era un concurso en el que ganabas si tenías más visitas, ¿no? Entonces, esto hacía que tú mismo intentaras convertir en un viral esa campaña. El que ganabas se ganaba una camiseta, que hubo varios ganadores en todo el mundo, evidentemente, porque muchos lograron el objetivo, que había un objetivo final de cuánta gente queríamos que viera tu pantalla. Y luego, esa gente que ya se había interesado de alguna manera, que tenía su página de entrenamiento Jedi, que ya tenía un grado de implicación en la campaña, se la siguió haciendo propuestas de acción, ¿no? Las personas que se implicaron dejaron su correo y nosotros les estuvimos haciendo propuestas. Porque esta campaña, de hecho, sigue. Volkswagen todavía no se ha comprometido a cumplir las directivas en cuanto a misiones. Entonces, de vez en cuando, aparte de ir mandándoles unos vídeos bastante originales, que intentaré poneros, pero no se puede preparar antes. Este no lo voy a preparar. También se les ha hecho, por ejemplo, la última ha sido que por Twitter le pidieron a Volkswagen en todos los idiomas que se comprometiera a abandonar estas prácticas, bueno, que se comprometiera a tener una política más sostenible. ¿Qué logramos? ¿Qué hemos logrado hasta ahora? Porque ya os digo que esta campaña todavía no ha terminado. que casi 400.000 personas en toda España, de los cuales casi 15.000 en España, bueno, he dicho de toda España, 400.000 personas de todo el mundo, casi 15.000 en España, se implicaron, dejaron su correo, tienen una página de entrenamiento llena y ha participado 400 personas, que es una cifra bastante grande, y la campaña continúa online y offline. Luego, esta otra campaña, a mí me gusta bastante porque se sale un poco, a lo mejor, es una campaña un poco rosa. Si me quedan ni minutos, pues voy fatal. Pero bueno, por lo menos no he puesto todos los vídeos. Esta campaña es, porque todavía sigue, hacia Mattel y otras compañías jugueteras, que sus paquetes los hacen con papel que procede de APP, que es el mismo proveedor de Nestlé, que es el de Foresta Indonesia. Entonces, el objetivo online era que se ciberactuara contra Mattel y contra el resto de las compañías, y aquí lo que hicimos es, lo que os hablaba antes, no solo la campaña social media de una ciberacción, sino que hicimos unas actividades offline, que llamamos también a nosotros en la oficina, sobre todo para generar tráfico, porque el objetivo era ciberactuar. Entonces, una de las cosas que hicimos fue un fotocall, y os voy a poner el vídeo que me va a comer un minuto y medio de lo que me queda. ¿Qué ha pasado? ¿Quién lo ha dejado con Barbie? ¿Quién lo ha dejado con Barbie? ¿Te puedo creer? ¿Sabes por qué? El cliente ha descubierto que los embalajes donde va envuelta la muñeca, proceden de la deforestación de las selvas de Indonesia. Estamos haciendo una pequeña campaña, aquí en la calle, donde la gente se hace una foto vestida de Barbie, y nos apoya con una... ¿Quieres contribuir? ¿Quieres contribuir? Sí. Aquí hay un pequeño atrecho. ¡Ay, qué pena! Bueno, se ha parado, así que casi mejor sigo, porque si no, no me da tiempo. Bueno, creo que se ve un poco en qué consistía esta actividad, que era que hicimos un fotocall en la calle, para que la gente se hiciera fotos, luego después las colgábamos en Facebook, de tal manera que la gente iba a Facebook para verse, y ahí les direccionábamos para que actuaran. Luego hicimos más cosas, hicimos un labeling también, que es, bueno, pusimos pegatinas en algunas tiendas y tal, pero bueno, esta fue como la actividad que tuvo más impacto. Se logró que más de 15.000 personas actuaran, y luego varias compañías, Mattel todavía no, pero están en conversaciones, por eso supongo que continúe la campaña en los despachos, pero Hasbro, Disse, Disney, otras compañías, ya se han comprometido a dejar de comprar a este proveedor, con lo cual, bueno, pues la mitad de la campaña está conseguida. Y voy a ir muy rápido, el desafío Detox es la campaña, sí que esta ha sido un exitazo total, porque hemos, o sea, no solo a los que nosotros les propusimos el desafío Detox, que les cuento que es, lo aceptaron, sino que además se han unido muchas más empresas. El objetivo de la campaña es que estas empresas textiles no usen proveedores que contaminan los ríos de China. No son ellos directamente, pero sí ellos le compran textil o contratan fábricas que contaminan los ríos de China. Se les propone a Adidas y a Nike, que es una campaña en positivo, se les propone, ¿no?, como son dos empresas que trabajan mucho el tema de la competencia, entre ellas, de los deportes, etcétera, se les propone que acepten el desafío. Y el objetivo es ciberactuar y hacer la presión social en positivo. Y aquí hicimos muchísimas acciones por fuera. Hicimos una acción que era un tendedero de ropa sucia encallado, se pusieron pegatinas en los escaparates, hicimos un strip mob, que como no me da tiempo, pues no puedo poner el vídeo con el striptease que hicimos en la calle también, y unas proyecciones en el Camp Nou, en un partido del... Sí, bueno, ¿el strip mob? Sí, ¿no? No, porque si no me da tiempo a contar más. Si no, al final, si nos da tiempo, yo mando los vídeos, no pasa nada. En el Camp Nou, en el Barça-Madrid, que hubo este verano, se hizo una proyección que venía de internacional, con un proyector gigante, en el que se ponía que, pues, que Ronaldo, quítate la ropa, se hacían mensajes como en positivo. Y tuvo bastante... A pesar de ser verano, que digamos que la gente está de vacaciones, y es verdad que es menos usuaria de las redes sociales, pues, se logró el objetivo, o sea, se logró mucha repercusión, se logró que la gente ciberactuara, unas 13.000 personas en España, y, vamos, ha salido como el compromiso de Adidas, Nike y Puma, y se siguen uniendo gente a esta campaña, como EH y M. Y luego, la última, que aquí no se me ha puesto el título, no sé por qué no se me ve, pero, bueno, es una campaña muy especial para nosotros, y creo que para una persona que está aquí también, que es la de El Algarrobico, que es una mención especial, la hacemos porque es una campaña 100% de la oficina española. Ya no es como en estas otras campañas que os he puesto de ejemplo, que el objetivo era una marca, las marcas se gastan mucho dinero en su imagen, con lo cual, evidentemente, les interesa mucho también hacer guiños, como han hecho Adidas y Nike, o Hasbro o Disset, para fortalecer su imagen de marca. Esta vez esta es una campaña política, o sea, que también se puede hacer con la política, no solo con las empresas. Bueno, hablo en nuestro caso, pero seguro que aquí vais a hablar mucho de activismo político. Esta campaña no es una campaña con un alto contenido social, o sea, no con una estrategia social media, es más bien una acción, estuvimos una semana, bueno, cuatro días encerrados en El Algarrobico, pero sí, al ser una acción muy larga, de cuatro días, necesitábamos mucha repercusión, entonces, intentamos generar muchos contenidos, blog en vivo, se tuiteaba desde dentro, se hacían fotos desde dentro, vídeos de los activistas, para mantener un poco la atención, porque en cuatro días, bueno, se puede bajar la atención y nuestro objetivo era que se viera bastante, que se nos viera, y continuar con la presión política al mismo tiempo, porque esa continuaba, no era solo un público, y entonces, bueno, por eso pongo aquí, se utilizan todas las herramientas de que dispone la organización, porque salieron voluntarios a la calle, estuvieron recogiendo firmas, y todo eso, en conjunto, han hecho que, bueno, que tengamos perspectivas de un final feliz. Entonces, ya termino, les doy las gracias, de parte del equipo de redes, que en realidad, somos tres personas, las personas que nos encargamos del social media, Alejandro, que ya ha estado aquí, que es de marketing, Nadia, de comunicación, que espero, supongo que me estará viendo y tuiteando por streaming, y yo. Y aquí podéis seguirnos, y muchas gracias. Si tenéis alguna pregunta, y da tiempo, encantada. ¿En el Algarrobico, ¿qué combatían, donde seaba? Ah, sí, perdón, es que he dado por hecho, como que se sabía. Algarrobico es, en la playa de Algarrobico, hay un hotel que, que se paralizó, se estaba construido un hotel muy grande, en una playa virgen, en un parque natural, se paralizó la obra, porque estaba en un lugar ilegal, se dijo que era ilegal, pero no se ha tirado, el hotel, porque creo que se juega la estrategia del olvido para que eso se quede ahí para siempre. Entonces, nuestra reivindicación es que los responsables de que esa obra tan grande y tan fea, esté ahí, se encarguen también de retirarla. Esa es la campaña. Y nada, no sé si alguien, y si no da tiempo, si no, ya. Sí. Sí. ¿El fin justifica los medios? Me refiero, me encantan las campañas, son muy atractivas, pero teniendo en cuenta el nivel de fanatismo, friquismo, siquiera llamas, de la guerra a las galaxias, la gente de verdad apoyaba por lo que debe apoyar o simplemente por convertirse en un Jedi, y lo hubieran hecho igual por sacrificar a 50 veces. Hombre, yo creo que cuando hablamos en las estrategias del social media, primero, no son tus lazos fuertes, con lo cual, no sabes el grado de implicación que tiene la gente cuando lo hace. Y es, en las estrategias del social media tienes que pensar un poco en que si estás haciendo sensibilización y si hay gente que lo está haciendo porque está dentro de los lazos fuertes, pero por otro lado, también pensar en gente que lo hace porque es una campaña atractiva. Evidentemente, eso sí lo pensamos. no me voy a hacer la tonta ahora, sí. La última. Ahí está, vale. No sé, si no hay ninguna pregunta más. Pues nada. Muchas gracias.